Estás viendo NET, celebrando nuestro segundo aniversario. Yo tengo tu amor. Ahí está. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. ¿Cuántas veces nos suena esa canción en Panamá? De tenerte acá. Siete. Gracias por recibirme. Un honor estar aquí. Bueno, Guadalupe, yo te voy a hacer el honor porque desde que supiste esta mañana que siete venía. Yo quiero fotos, yo quiero conocerlo. Yo he ponido mucho esa canción en la radio, pero no me delates. No, pero está bien, está bien. Está bien, está bien. No, yo también, obviamente, ¿no? Todos la escuchamos. Contentos de que nos acompañes esta mañana en Next Noticias, pues queremos que nos hables un poco cómo anda la carrera. Y la inspiración de la canción Tengo Tu Love, que sabemos que es la esposa. Claro, sí, sí, esa fue la que me trajo hasta acá, la canción. Se la escribió a mi esposa, todas mis canciones de amor se las escribo a ella. Que de hecho, siempre andamos juntos. Mi manager también, es el lado derecho de mi cerebro y el entero de mi vida, como yo digo. La musa de la inspiración. La musa de la inspiración, el motor. Ahí está, ahí está. Y bueno, vengo con un disco nuevo, se llama Relax, lo puse por ahí y se lo regalo, de hecho, para que lo escuchen. Espero que les guste mucho, mucho amor y mucho tiempo metido ahí. Escúchenlo y espero que les guste tanto y que funcione. ¿Cuáles son los sencillos principales de este disco, Relax? Acá está Tocando el Cielo, el que está sonando ahora y estoy empezando a abrir camino con ese. Y bueno, y Relax, una que se llama Relax. Y hace como un año sonó una que se llama So What, que también hizo ruidito. Oye, déjame hacer una pregunta. Yo no sé, pero me parece que en el video de la canción, la modelo es tu esposa también. La modelo es mi esposa. ¿Por qué no quieres gastar ni modelo? No, 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 es mentira, ella cobra carísimo, cobra carísimo. Y de hecho, el video... Bueno, todo se queda en casa entonces. Sí, todo se queda en casa. Ahí está, ahí vemos a la esposa. El video de Tocando el Cielo, ella es la que sale conmigo también. Qué bueno. La convencí dos veces. Y mañana, de hecho, familia, estoy en el Metromall, en el encendido de Navidad, a las 5 de la tarde. Qué bueno, mía. Voy a estar con guitarra allí tocando para ustedes. Qué bueno. Firmando autógrafos también. Y voy a estar en el concurso de oratoria también el domingo. Fotos autógrafos, me imagino. Hasta que me saquen así a los empujones, pero yo hasta que me saquen. Qué bueno, qué bueno. Me gusta estar con la gente precisamente y abrazar. ¿De qué parte de Puerto Rico eres? Yo nací en Bayamón, pero vivo en Isla Verde, que es una parte de playera. De hecho, una de las playitas que sale en el video son cerquita de mi casa. O sea, que eso está ahí. ¿Estaba en el presupuesto? Estaba en el presupuesto. Sí, sí. No había presupuesto para viajar más lejos. Así que hay dinero en el barrio. De hecho, ese video se hizo. En aquel entonces, con cámaras prestadas, le necesitamos de casa. No, y Puerto Rico es muy lindo. ¿Para qué viajar, si lo tienes todo ahí? Vivimos en un paraíso. Sí, no, pero Panamá también es hermoso. Oye, y una pregunta muy frecuente que le hacen. ¿Por qué siete? Porque nací en julio, que es el séptimo mes del año 77. Y cuando yo le empiezo a llevar mi música a la gente de la industria allá en Puerto Rico, les digo, hola, mi nombre es David. Estas son mis canciones. Y era como que no, no, ok. No era muy memorable. No le resultaba muy artístico el nombre. Y bueno, yo viniendo de la publicidad, estábamos hablando un día de, vamos a inventarnos un nombre a ver si les resultara memorable a estos señores que tienen los escritorios llenos de música en fila de espera para ser escuchada. Y les dije lo de siete y funcionó. Me trajo suerte. Bueno, vas a estar hoy en Metromall. No, mañana. Mañana, perdón. Mañana en Metromall a las cinco de la tarde. ¿Hoy qué vas a hacer? ¿Vas a estar conociendo la ciudad? Hoy sigo, no, sigo dando vueltas, haciendo promos y sí, voy a tratar de escaparme. Claro, estás en gira de promocional también, obviamente. Con nuestra amiga Angie de Aitano. Bueno, ya saben las panameñas que va a estar por ahí. La esposa no se pone brava. Pero tienes otra presentación, tú estás el domingo ocupado también. El domingo, bueno, voy a estar en el concurso de oratoria. Pero que vas a cantar. Voy a cantar también ahí, el honor de que me hayan invitado, obviamente. Qué bueno. Y más para algo tan especial. ¿Y es primera vez que estás acá en Panamá o ya has venido? Es mi segunda vez. La primera vez vine para la Teletón hace dos años. Ah, ok. Y también, de nuevo, mi primera vez para algo tan bonito. Qué bueno. Honrado y me siento como en casa. Ok. Les agradezco de corazón. Tu música, para conocerte un poco más el estilo, ¿cómo lo catalogas? ¿Qué es tropical? Yo le digo feel good music. Feel good music. Lo que te hace sentir bien. Música para sentirse bien, sí. Porque, digo, siempre hay elementos de reggae y de pop y un poco de tomo prestado de todo un poco, Diciendo yo caribeño. ¿Y cómo agarraste la guitarra la primera vez? ¿Cómo te metiste en esto? ¿Tienes sangre en la familia? Bueno, mira, soy el único músico profesional en la familia. Pero sigo así viendo músicos ahí, aprendiendo. Yo quería tocar flamenco. Claro. Sí. Como que quise aprender mucho de eso y quería ser por mucho tiempo el mejor guitarrista posible hasta que descubrí que era más fácil decir cosas con las canciones. Bueno, el tiempo, tú sabes que es el peor enemigo siempre en todos los programas de radio, televisión. Así que, ¿qué tal si nos tocas ahí un poquito? Nos despedimos cantando. Tengo tu amor y con eso nos vamos, entonces. Así es. Hasta el mediodía. Tengo tu amor. Ahí está. Tengo un celular con diamantes de muchos kilates para impresionar. Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la black card. Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, ni musculatura dura para enseñar. Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuertes te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuccillo de agua, es bien. Pero tengo una chocita en la playa para que te vayas con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Ricky Iglesias a los millones y aventura a las mansiones. Pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor. Yeah, yo tengo tu amor. Ahora sí como un bajito para despedir. I got your love. Bien, señores. Nos vemos al mediodía. Feliz fin de semana. Hasta el mediodía. Aquí está Siete. Gracias por acompañarnos. Con honor. Recuerden la transmisión desde las tablas, las elecciones también. Pues el concurso de oratoria donde podrán disfrutar de las músicas de Siete también. Así que pásenla bien. Hasta el mediodía. Chao. Sigue con un acto. Ahí está. I got your love. Tengo tu amor. Y yo tengo tu amor. Yeah.